Bueno, pues este estudio va a costar de dos meses, en los cuales se han tomado al azar desde el Instituto Nacional de Estadística, nos han pasado un listado de familias que confluyen en esta zona de Valencia, en la ciudad de Valencia, y lo que hacemos es, en la primera semana, citamos a 180 hogares, no familias, porque dentro de una familia puede convivir, pues a lo mejor un tío lejano que está trabajando aquí, o por circunstancias, o la novia de uno de los miembros de la familia, entonces lo que citamos son hogares, no unidades familiares como tal, ¿vale? Entonces, las primeras semanas vamos a citar 180 familias, la segunda semana otras 180 familias, con un lote, bueno, hemos dividido un poco la carga de trabajo, y tenemos estipulados que aproximadamente, trabajando hasta los sábados, deberíamos de citar unas 30 familias cada día. Estas 30 familias se volverán a entrevistar seriadamente en tres vueltas, para recoger más información epidemiológica sobre cómo actúa, o cómo está evolucionando dentro de su serología, de cada paciente, de cada miembro de la familia, el COVID-19. Cada dos semanas, esta primera semana aceptamos los primeros 180 hogares, y los volveremos a repetir a la cuarta semana, porque es la primera semana se cita, la segunda se citará en otro lote de 180 hogares, y la tercera se descansa. Y se vuelven a citar en la cuarta semana, y se van haciendo así ciclos. La primera semana se va haciendo así ciclos. Es como un activazo. Cuando trabaja, somos compañeros, ahora que todos nos hablan la vida, pues no será.